¡Venga! ¡Dame tu ropa! ¡Mis grado! ¡Dame tu ropa! Yo no le voy a dar mi ropa. ¡Rápido! ¡No, no le voy a dar nada! ¡Un hombre me viene persiguiendo! ¡Está bien! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vete, vete, por favor, y llévate esto! ¡No puede ser! ¿Por dónde se fue? ¿Tú? ¿No viste pasar por aquí a una señorita vestida de novia? No, no he visto. ¿Estás segura? ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Por dónde se fue? ¡No puede ser que a mí me estén pasando estas cosas! ¡Pero si eres tú! ¡Espera! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí estás! ¡Pero vas a ver! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítense! ¡Fuera, fuera! ¡Cállense! ¡Pero te voy a atrapar! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Pero! ¡Corre! ¡Ay, mi amor! ¡Ya falta muy poco para poderse libres! ¡Sí, mi amor! ¡Y escaparemos juntos! ¡Ahí viene! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡No deben estar tan lejos! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Apura, apura! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Suéltame! ¡Ah! Ya, mi amor, déjalo ahí que tenemos que irnos ¡Mira, mi amor! ¡Ahora sí, vámonos! ¡No puede ser! ¡Se me escaparon! ¿Y ahora qué le voy a decir al patrón? Él me fue muy claro y me dijo que... ¡Lady, Lady! ¿Dónde estás, Lady? ¡Ay, justo el día de nuestra boda! A mí no me vas a ver la cara ¡Carlos! ¡Carlos! Sí, patrón, dígame ¿Dónde está Lady? Lady, Lady... Yo no tengo idea, patrón, ¿dónde está? ¿Cómo que no tienes idea? Si yo te pago para que estés pendiente de todo Lo sé, patrón, pero... ¡Se me pasó por alto! ¡Se me pasó por alto! ¡Quiero que ahora mismo la traigas! Los invitados nos están esperando en el altar ¡Ahora! Escúchame bien Si no la traes Tú y tu familia van a pagar las consecuencias ¡Y ahora, lárgate! ¡Lárgate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es todo esto? ¡Ya! 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 ¡Mi amor, es aquí! ¡Mira! ¡Este es el carro! ¿Pero estás segura? ¡Sí, mi vida! ¡Sube! ¡Que no hay que perder el tiempo! ¡Tienes razón! ¡Se pueden dar cuenta! ¡Vamos! Mi amor, por fin vamos a estar juntos Sí, tú sabes que eres el amor de mi vida No como este tipo Que pretendía que yo me casara con él sin mi consentimiento Y además es... ¡Ay! Tranquila, mi amor Ahora ya podremos ser felices Sí, mi amor ¿Estás lista? Sí Vamos Patrón, ya estoy aquí ¡Carlos! ¿Pero qué haces así? Yo te mandé a traer a Lady, ¿no? Para que estés perdiendo el tiempo con tus chistes Lo sé, patrón, lo sé ¡No, nada! Antes que me digas cualquier cosa, quítate eso Está bien, patrón ¡Ahora! Patrón, lo que pasa es que No puedo quitarme porque Aquí abajo no traigo nada Lo que me faltaba, lo que me faltaba A ver Dime que me tienes buenas noticias No, patrón Patrón, creo que Lady se escapó Carlos Creo que me escuché bien Dime otra vez Lo que pasa es que alguien Le estaba apoyando y Al parecer resultaron ser más astutos que yo, patrón Lady se te escapó Así es, patrón ¡Carlos! Tenías sólo un trabajo para hacerlo ¡Y no lo haces bien! Fue muy claro contigo Si no lo hacías tú y familia lo iban a pagar muy caro Pero patrón ¡Pero nada! Eres un bueno para nada Y quiero que ahora mismo te largues de aquí No, patrón Este es el único trabajo que yo sé hacer bien ¡No me importa! ¡Lárgate! No lo haga patrón Por favor Carlos Lárgate ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Oye! Y ya pues cuéntate un chiste ¡Cállate! ¿Por qué no te largas? Solo a mí me pasan ese tipo de cosas ¡Venga! ¡Dame tu ropa! ¡Mis grado! ¡Dame tu ropa! Yo no le voy a dar mi ropa. ¡Rápido! ¡No! ¡No le voy a dar nada! ¡Un hombre me viene persiguiendo! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vete, vete, por favor! ¡Y llévate esto! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por dónde se fue? ¡Tú! ¿No viste pasar por aquí a una señorita vestida de novia? No, no he visto. ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por dónde se fue? ¡No puede ser que a mí me estén pasando estas cosas! ¡Pero si eres tú! ¡Ah! ¡Espera! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Ahí estás! ¡Pero vas a ver! ¡Are no puede ser! ¡No 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 puede ser! ¡Ay,愛, ay! ¡Quítense! ¡isini de ser! ¡Fuera, fuera! ¡Cállense! Fue las jóvenes! ¡Pero te voy a atrapar! ¡Ya! ¡Basta! ¡ bitch! ¡No puede ser! ¡Bellen! ¡Gordan!